17 menores fueron atacados por perros en lo que va de este año. Expertos en el cuido de estos animales pusieron a disposición un manual para evitar mordeduras. Este manual lo crearon para evitar que más niños sean víctimas de mordeduras de perros. Ingresando a la página www.clavesparevitarmordeduras.com se podrá descargar gratis. No acercarse a un animal que esté comiendo, principalmente para los niños, porque no saben. La segunda es no acercarse a un animal que esté asustado o bravo, es primordial también para los chiquitos. Y la tercera, cuando un animal se acerca, no moverse, quedarse como un tronco. Y si cae el suelo, que se comporte como una piedra. Según la Organización Protección de Animales, en Costa Rica hay 580 mil perros, por lo cual aconsejan a los padres y educadores no descuidar a los niños cuando haya uno cerca. Los niños pequeños, por lo general, no entienden el comportamiento corporal de un animal, que es básicamente el lenguaje físico que tienen. Así que los maestros pueden ser un instrumento muy importante acá, para enseñarle a los niños a comprender este lenguaje corporal de los perros y evitar tantas mordeduras que ya llevamos 17 este año. Recomiendan además lavar de inmediato la herida en caso de ser atacado para evitar enfermedades como la rabia.